Eso es mentira, lo que pasa es que hay una parte opositora que todo lo que hace el consejo directivo todo lo que hace el señor Pedro Reyes es malo, entonces eso, ¿por qué? porque son personas que muchos de ellos lo que uno que tratan es de vender, vender bien y retirarse no les interesa el ordenamiento, ellos quieren vender toda la vida así De esta manera el presidente de la asociación de comerciantes del mercado 2 de mayo, Pedro Reyes declaró que no tiene nada que ver con el incendio registrado esta madrugada en el referido centro de Abastos donde el fuego consumió más de 300 puestos Reyes Lunas, quien atribuyó las imputaciones en su contra con un resentimiento por parte de un grupo de comerciantes que no estarían empadronados por su gestión, que lleva ya tres periodos vigentes llegó hasta la comisaría del 21 de abril para pedir que se investigue las causas del siniestro El mercado me dice que posiblemente ha sido un cortocircuito pero eso está en investigación porque no tenemos verdaderamente la veracidad del caso eso ya quiero pedir a las autoridades que hagan su trabajo y que se llegue a concluir que es lo que ha ocasionado verdaderamente este incendio esta tragedia dentro de nuestro mercado El dirigente que en sus declaraciones expresó su confianza en la versión brindada por los vigilantes del mercado quienes refieren a su vez que el hecho se habría suscitado por un cortocircuito trató de evitar su asombra al saber que el mismo jefe de los bomberos llegó a sofocar el incendio descartó tal posibilidad señalando que esperará el resultado de las investigaciones Los vigilantes que tenemos nosotros ellos trabajan, trabajan sus horarios y tienen sus puestos que deben estar Sin embargo el comandante de los bomberos ha descartado de que sea un cortocircuito el que ha provocado el incendio Bueno, por eso le digo, yo no quiero afirmar nada, ¿por qué? porque no tengo los datos exactos Asimismo, pese a que el jefe de los bomberos dijo haber tenido conocimiento del hecho por los propios comerciantes El dirigente refirió por el contrario que a las 3 de la mañana se enteró del lantesco incendio expresando que los vigilantes, quienes habían sido acusados de estar ebrios al momento del siniestro le avisaron y desde esa hora ha venido haciendo coordinaciones para ayudar a los comerciantes damnificados Ya me comuniqué con el comandante para que nos prestara verdaderamente el fuego y gracias, el comandante inmediatamente mandó a los patrulleros para que nos presten la seguridad es decir, yo estoy haciendo todas las coordinaciones del caso ¿Quién fue el que llamó a los bomberos? Han sido los vigilantes Los vigilantes, claro, claro, ellos se invitan a mí ¿Quién quiere decir que han sido los vigilantes de la sorpresa? No, yo lo que dicen, pero a quien le han llamado han sido los vigilantes han sido los vigilantes que ellos han llamado y posiblemente también los otros se hayan llamado porque tú sabes en este caso Finalmente, al solicitarle una copia de la presunta denuncia que éste habría hecho a la comisaría del 21 de abril Reyes Luna refirió no tener dicho documento pese a ser ya a las 9 y media de la mañana el momento en que se hizo este pedido